Hola, mi nombre es Pablo. Bueno, ¿cómo explicar el conflicto que parece muy difícil, pero en realidad es muy simple? ¿Por qué digo simple? Porque se trata de un país democrático contra un grupo terrorista. Israel no tiene una guerra contra la franja de Gaza, sino contra el grupo jamás. Israel es un país democrático. Me molesta en el Medio Oriente porque es el país distinto. Israel no es el problema, Israel muchas veces es la solución. País más democrático que este, créanme que son pocos, donde la mujer puede vestirse como quiere, donde viven árabes, donde en los países árabes no vive ningún judío. Si ustedes piensan que es una cuestión de territorios, claramente se equivocan como muchas veces hacen creer. No es una cuestión de territorios, ya que ni siquiera se puede ver Israel en un mapa de Asia de tan pequeño que es esta zona. Ni siquiera la palabra ISR alcanza a mencionarse. Yo que soy chaqueño, el Chaco es cinco veces más grande que todo el Estado de Israel. Ahora, si ustedes pensaron que era una cuestión de religión, se equivocan. Porque la tierra prometida, Israel no ocupa ni el 10% de la mencionada en los libros sagrados. Y si ustedes piensan que es una cuestión también de etnia, es el único país judío en el cual viven musulmanes. Y hay más de 45 países musulmanes en el que prácticamente no viven judíos. Sin alejarme de lo que sucedió, mucha gente me escribió, le agradezco de todo corazón, por eso es el motivo de este video. Simplemente lo que pasó fue algo sin precedentes, donde un grupo terrorista secuestró niños, ancianos, entraron a gente con problemas psiquiátricos y se los llevaron. Y ahora juega mucho el tema de la propaganda. Sé que mucha gente me va a criticar el video, pero a toda esa gente le hago una pequeña reseña histórica. Y le digo que investiguen. Esta tierra se llamaba Judea. Y en el año 134, el emperador Adriano dijo, Voy a borrar toda evidencia judía a esta tierra. Y le puso el nombre de los antiguos enemigos, que eran los filisteos. Por ejemplo, Goliat era un filisteo. A esta tierra pasaron distintos periodos y se la llamó Palestín, que viene de los filisteos. Pero el Islam, como religión, nace 600 años más tarde que se llame esto Palestín. Israel se va a sobreponer rápido, porque pasamos momentos más difíciles a lo largo de la historia del pueblo. Hoy en día ya es distinto. Sigo estando orgulloso del ejército democrático de Israel, que si no lo fuera, lo fuera cualquier otro país como Rusia, Estados Unidos, Francia, por mencionar alguno. Con el poderío militar que tiene el país, sin embargo, no lo va a hacer. Y el orgullo del país no es eso. Está lejos de serlo. Sino que en 75 años de historia aportó al mundo 13 premios Nobels. Sé que se vienen días difíciles. Todo el pueblo va a hacer un esfuerzo desde donde le toque. Y mi deseo es que volvamos a la normalidad y que sigamos siendo los países más seguros en el mundo, como me lo marcan los turistas cada vez que vienen, con la convivencia entre judíos, cristianos y musulmanes. ¡Gracias!